Que Pedro Sánchez es un mentiroso, lo que me preocupa es la metabolización social de la mentira. Es decir, que durante muchos meses se haya aceptado como algo con natural a la política y que no hubiera tenido ningún tipo de penalización. Ha sido de un tiempo reciente a esta parte cuando el Partido Socialista comienza a entrar en caída libre. Ahora, efectivamente, como bien decía Alex, en todas las encuestas le señalan por debajo de los 100 diputados, o por lo menos en las últimas, y eso por lo menos es un indicio de salud política y social, que por fin la mentira se penaliza. Es cierto, ojo, no desde que ganó las elecciones, desde antes de las elecciones mentía, con todas sus promesas incumplidas mentía. Ahora bien, yo en política y a ciertos niveles, y llevo algunos años, lo de la ingenuidad no me lo creo. No me lo creo. Yolanda Díaz es todo menos una ingenua crónica. Yolanda Díaz tiene mucho carrete político. Yo la conozco personalmente, incluso en privado es una mujer seductora, desde el punto de vista personal, no desde el otro punto de vista, y evidentemente es una mujer que es capaz, efectivamente, de conducir el discurso y a sus contrincantes a donde ella a veces quiere llevarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Dudo mucho que Pedro Sánchez engañara a Yolanda Díaz aquí. No viene nadie de casa engañado. Entonces, cuando firman el acuerdo, ya saben que les va a engañar. Lo que está diciendo ahora es evidenciar que es un mentiroso. No, evidencian que los dos son dos mentirosos y que están teatralizando una fusión de interés, una alianza de intereses. Yolanda Díaz sabe perfectamente, igual que Unidas Podemos, salvo algún indolente y algún ingenuo, eso sí, crónico, saben perfectamente cuáles son los límites de la Comisión Europea. Lo saben perfectamente. Ahora bien, esto es un juego de trileros, es un juego de funambulistas, en el que Sánchez sabe perfectamente que tiene un tope, y ese tope lo marca el comisario europeo, que por cierto, vaya a Dislate venir dos días a España y enfrentarse a la realidad española. Y encontrarse con la operación con la que se ha encontrado. No, no, es realmente tragicómico porque Belarra sí que es un personaje descentrado completamente y ahora hablaremos de eso. Y dos, lo que necesita Podemos.